Hola, yo soy Diego. El día de hoy les voy a tocar una canción del Comisario Pantera. Esta canción se llama Perfecta y es una canción que a mí me gusta mucho. Espero que a ustedes también les guste esta versión que voy a tocar, esta versión que hice en este teclado. Y pues bueno, esto es Perfecta del Comisario Pantera y pues dice más o menos así. Quiero volver, volver a ver tus negros ojos, tus labios rojos, poder revesar. Y así tener, tenerte siempre enamorada, sobre mi almohada, ver de soñar. Sentir de nuevo a mis lados, acariciando tu piel. Eres perfecta para mí, todo es genial desde que yo te conocí, perfecta historia de amor. Sentir de nuevo a mis lados, acariciando tu piel. Sentir de nuevo a mis lados, acariciando tu piel. Sentir de nuevo a mis lados, acariciando tu piel. Sentir de nuevo a mis lados, acariciando tu piel. Y pues bueno, esta canción es una versión que quise hacer con este teclado. Se llama Perfecta Y pues yo me chute todos los Todos los efectos Que se hacen en la canción La batería, el bajo y pues todo eso Y con este teclado pues es muy Es muy bueno hacer esas canciones Y muy fácil hacer las canciones Y pues bueno Espero que les haya gustado esta versión de Perfecta del Comisario Pantera Un saludo a todos los que checan Mis videos Y pues creo que nos andamos viendo en la siguiente Cuídense mucho Pásensela muy chido Y gracias por sus comentarios Por mandar un mensajillo, por suscribirse O por compartir estos videos Y pues muchísimas gracias Cuídense mucho, pásensela chido Y nos estamos viendo pronto Bye